Y en Deportes, el Algeciras ya no volverá a la competición hasta el próximo 2022 y lo hará en casa para afrontar un mes de enero de los que dan miedo. Para empezar, los de Iván Ania recibirán al Villarreal B, que si bien hoy día no es el líder de las clasificaciones, segundo con un partido menos. Posteriormente, los rojiblancos rendirán visita al Atlético Baleares, otro de los cocos de la categoría para terminar el mes recibiendo a un cornellá que goleó a los algeciristas en el partido de la primera vuelta. Y todo ello con el mercado invernal abierto y la demanda de Iván Ania de reforzar al equipo.